Muy buenas campeones, yo soy Ramón y yo soy María Emili. Bienvenidos a nuestro canal y hoy les vamos a hablar sobre nuestras primeras impresiones aquí en Jordania. Vamos a explorar lo que ha sido llegar hasta aquí, en donde el día de mañana veremos una de las 7 maravillas del mundo moderno y además les vamos a mostrar todo acerca de la gastronomía de este país. Todo eso y mucho más en este video. No se olviden además seguirnos por nuestras redes sociales que son y más preámbulos. Gracias. Gracias. Bueno lo primero que les puedo decir es que el calor que está haciendo aquí está pero que pica y tuve que construirle aquí una pequeña fortaleza a Vigo porque le daba todo el sol. Yo creo que no está pegando tanto pero miren lo que tuve que hacer. Tuve que colocar la chaqueta de Ramón allí y bueno por supuesto quitarle todo porque tenía mucho calor. El pobre estaba sudando y bueno se quedó dormido, se tomó su biberón y es que miren puro desierto. Aquí está Ramón conduciendo ya, este carro es un carro alquilado y como pueden ver se conduce por la derecha. ¿Cómo te sientes Ramón? ¿Cómo te sientes Ramón? ¿Qué tal es conducir por aquí? Bueno es bastante tranquilo. En la ciudad sí que había un poquito más de movimiento, un poco más difícil pero aquí las normas se respetan bastante bien. También no hay uso de las luces de cruce o las luces de dirección. La gente si se va a cambiar del carril izquierdo al carril derecho sencillamente se mueve para un lado y ya está. Pero fuera de eso la verdad que está muy bien. Y si hay algo que me parece muy curioso, de hecho aquí lo pueden ver, estamos en la autopista y de pronto dicen a usted entrando a la ciudad. Y la autopista se transforma en una carretera nacional y hay que disminuir la velocidad a en este caso 80 km por hora. Otra cosa que me parece muy curiosa, en este momento no lo pueden ver pero más adelante tal vez sí que podremos observarlo. Es que hay un carril de líneas amarillas en el lado derecho que no actúa como el hombrillo sino que tiene, me parece, por lo que entiendo, una función más para vehículos grandes o autobuses. Fíjense que aquí por ejemplo está marcada una zona de salida, de aparcamiento. Entonces creo que los vehículos de transporte o los vehículos grandes pueden utilizar ese carril de la derecha. Lo primero que vamos a hacer es salir de Amán y tomar pues esta ruta que nos llevará muy cerca de lo que vamos a ver mañana que es sin duda alguna lo más famoso de este país. Si sabes qué es, coméntalo abajo. Miren esto que curioso, es que tenemos que hacer dos compras muy importantes. Antes la primera eran pañales porque bueno yo me traje algunos pero no me iba a traer por supuesto un paquete tan grande y agua que está ya por aquí para el bebé. Esto me parece muy singular porque bueno evidentemente está en árabe pero fíjense lo que dice aquí. Dice número uno en Arabia Saudita y tecnología japonesa. Los saudíes son sin duda alguna uno de los grandes aliados de Jordania y bueno aunque en general es un país que tiene relaciones muy buenas con todos los países que están alrededor. Después de salir de la capital Amán lo único que te consigues es desierto en la parte sur. Es un desierto además muy curioso porque es muy plano. De hecho observen todo lo que hay a nuestro alrededor, es increíble. Bueno aquí alguien quemó algo, querían deshacerse de alguna cosa, fíjense que está todo derretido por allá. Y al mismo tiempo miren cómo está todo alrededor, no es una planicia hasta donde se pierde la vista. Wow allá hay una montaña, fíjense esto que bonito, voy a hacer un pequeño zoom para que lo aprecie mejor. Estamos además junto a la autopista, observen el horizonte, está increíble, súper bello. Y por cierto este es el auto que alquilamos, es un auto muy bonito, bastante grande, todas las cosas caben dentro. Después les enseño un poco mejor. Antes les había enseñado un poco el auto que alquilamos, pero ahora se los voy a enseñar con un poquito más de detalles. Es un auto híbrido además, que bueno pues nos ayuda muchísimo a ahorrar gasolina. Está en muy buen estado, aunque sí que tiene algunos detalles. Pueden observar aquí que esto no está muy bien cuadrado. Sin embargo ya lo utilicé durante dos horas y media y ha funcionado muy bien. Pueden además ver la placa jordana, aquí ven como se escribe Jordania en árabe y aquí en inglés Jordan. En muchas zonas de Jordania notarán algo como esto, este símbolo de una corona. Eso se debe a que Jordania es un reino, de hecho oficialmente es el reino de Jordania. Algo que he notado hasta ahora es que hablan muy bien inglés. Y es que claro, lo que hoy es Jordania en algún momento formó parte del imperio británico. Entonces me pregunto yo si mantienen... ¡Wow! ¡Qué buen olor! ¡Wow! Me pegó un olor increíble. Creo que es esa planta que está allí que... ¡Wow! El olor es aceito... ¡Ah, claro! Si esos son olivos, si esos son olivos, pues el olor es buenísimo. Lo que les decía, me pregunto si han mantenido esa tradición de hablar inglés, ¿no? De hecho, tenemos que intentar hablar con algún local para ver si ellos estudian inglés en las escuelas de la misma forma que lo hacían en su momento con el imperio británico. Precisamente estas son las plantas de olivo que huelen tan bien, pero un olor súper intenso, súper rico. ¿Ven cómo incluso en los automóviles tienen la corona? Muy curioso. Miren qué paisaje tan bonito, ¿no? Todos esos árboles son olivos y el olor es rique... Me pregunto si es algo que están cocinando en las casas porque huele divino, divino, divino. Utilizan muchísimo esta pintura roja para pintar las paredes, pero mancha un montón, una barbaridad. Fíjense que hay aquí, hay acá y me arrimé un poquitito antes a otra que estaba más adelante y me manché toda la ropa. No sé qué será, pero mancha un montón. Y lo hay en todas partes. Fíjense que hay aquí, también hay allá arriba y si siguen por acá hay más... Bueno, no sé, debe ser un colorante natural o algo así, digo yo. Este es el hotel en donde nos estamos quedando. Vamos a explorarlo un poco por dentro y sobre todo vamos a ver la terraza porque vamos a tener una cena allí que debe estar buenísima. Estamos en la recepción del hotel, la verdad es que es bastante bonito, es muy simple, sencillito. Tiene esta especie de lobby, salita en donde te puedes sentar. Y ahora vamos a subir porque vamos a comer comida típica jordana. ¿Están escuchando eso? Significa que el día ha terminado y que por ende los musulmanes que están haciendo el ramadán pueden comenzar a comer. Bueno, ya estamos sentados, vamos a comenzar a degustar lo que nos acaban de traer. Frente a mí tengo a una sopa que se ve pues bastante rica, sobre todo porque ahorita está refrescando un poquito. No hace frío, pero como que se siente que la temperatura bajó. Ya Ramón está dándole. ¿Qué tal está lo que estás comiendo, Ramoncito? Muy bueno. Bueno, aquí está esta cremita. No sé de qué es. Vamos a probarla. Huele como a lenteja. Y son lentejas. Muy bueno. Acá tenemos unas aceitunas, también algunos pepinillos en vinagre. Todos con estas papitas y zanahorias. Y por supuesto el pampita que no puede faltar. Ahora vamos a probar esta bebida que es limonada con menta. Delicioso. Bueno, y nosotros no solo somos los únicos que estamos degustando esta comida. Digo, también está comiéndose un pedacito de pampita que está listo, mi amor. Bueno, ¿está comiéndose un pedacito de pampita que está listo? Bueno, tomará eso como sí. Estamos con Ibrahim, que es el manager del hotel en el que estamos. Y él es jordano, pero hablo en inglés. So, speak here in English that is really wonderful. I have to say that I'm really impressed. I wish. Yeah, I wish you see. I wish you see good English, yeah. So, can you say, like, welcome to Jordan in Arabic? All this? Yes. I love it. Ahlan wasalan. Ahlan wasalan? You come? You come? Bilordo. Bilordo, and where is the word Jordan there? Jordan, al-ordon. Al-ordon? Yes. So, Jordan in Arabic is al-jordan. Al-ordon. Al-ordon. Yeah, Spanish, jordania. Jordania. See, see, that's why it's different from English. Pretty sure you're going to enjoy it. Estoy seguro que les va a gustar. Justamente nuestro amigo nos estaba diciendo que esta sopa se debe tomar con un poquitín de limón, entonces ya le he hecho unas gotitas. Vamos a ver qué tal. Mmm, le da un toquecito así como, está rico. Por acá tenemos hummus, que es por supuesto un esencial en la comida jordana y en la comida del Medio Oriente. Acá tenemos el fatush, que es básicamente una ensalada en donde se mezclan muchísimos vegetales y lo más importante es el aderezo, en donde el aceite de oliva, por supuesto, es el protagonista. Es realmente delicioso. Y finalmente tenemos el tahini, que el tahini también es uno de los ingredientes en el hummus, pero en este caso está acompañando a unas berenjenas cocidas que se ven deliciosas. Vamos a ver este hummus porque yo soy muy, muy fan. Yo de hecho lo hago, pero por supuesto no creo que sepa cómo como el mío. Mmm, en efecto el mío es mucho, mucho peor. Este está delicioso. Muy bien, vamos a ver. Upside down? Yes. Upside down because of this. Oh my God. My goodness, what? Wow. Thank you very much. Well, les tengo que decir que normalmente esto sería total y absolutamente impensable para nosotros, pero por suerte gozamos de la compañía del personaje secreto que está por aquí y él come no de a platos, sino de a poncheras. Entonces yo creo que esto sí que va a hacer justicia a su estómago. Acaba de decir, finalmente, alguien sabe cómo tratarme, finalmente vengo a un restaurante en donde me sirven una porción adecuada. Vale. ¿Vieron eso? Nos dijo, nos dijo el chico que este plato se llama? Upside down. Upside down. O sea, patas arriba. Sí, increíble. De hecho no sé de qué hay, creo que hay pollo. Bueno, ya lo vamos a probar. A ver, vamos a probar el fatouche. Uy, malo, malo esto. A ver, pues es una maravilla, pero lamentablemente tiene pimentón y a mí el pimentón me deja arcadas. Entonces estoy probando un tomate, pero tiene el aroma del pimentón. Me cayó un poco. Está buenísimo. Cualquier persona que le guste el pimentón, esto es una delicia. Ahora voy a probar las berenjenas con tahini y vamos a ver qué tal. Wow, está divino, divino, muy rico. El tahini es un poco amargo, pero algo hicieron que no sabe así. Está delicioso. Algo interesante es que en muchos países te venden el agua en esta presentación, ¿no? Esta es agua jordana, bueno, hecha en Jordania, dice aquí. Y se llama Red Sea. ¿Ven que el Mar Rojo? Pues está aquí. Estos son dos batlavas. Y esto de aquí se llama awama, que nos dice el chico que es como un submarino porque cuando los hierven flotan. Así que vamos a probarlos, tiene muy buena pinta. A ver, es el batlava, guapa. Se ve rico porque tiene pistacho por arriba. Bueno, probar el awama. Se ve dulce, pero es como si estuviese frito, la verdad. Es como si lo friyeron y después lo hirvieron. Pruébalo mucho, ¿no? Voy a probar este awama, a ver. Esto. Te dije que era muy raro. Muy extraño. Tiene, es como, la textura exterior es como si fuese una cáscara. Y en el interior es como frutas, así, las frutas que uno le pone a las tortas, ¿no? Es extraño. Sin embargo, sí se siente un ligero sabor a, o sea, pan frito, no sé. Habiendo terminado nuestra cena, vamos a dar una vueltita por los alrededores del hotel para explorar un poco la vida nocturna aquí en Jordania. A ver qué nos espera. La única pega, entre comillas, es que voy a estar paseando con este señorito. Y además van a verme así en los próximos videos con este pequeño accesorio que ahora está distraído con los ruidos de los cargas. Aquí está. Y bueno, espero que no sea muy extraño para ustedes verlo así en pantalla. Pero bueno, igual vamos a aprender muchísimo y vamos a visitar lugares muy, muy, muy interesantes. Fíjense que hay muchos mercados como estos y además noten que hay muchísima agua. Ahora lo que voy a hacer es sacar algo de dinero para enseñarles los billetes jordanos que además tienen una curiosidad muy interesante. En Jordania utilizan el dinar jordano que además tiene una curiosidad muy importante y es que vale más que el euro. Aquí por ejemplo vemos 20 dinares jordanos. Esto equivale más o menos a 23, desde 23 a 25 euros. Ustedes ya saben que el cambio es muy fluctuante. Pero para el momento de este video pueden pensar que estos 20 dinares son más o menos 25 euros. Aquí de hecho tenemos varias denominaciones. Este es el de 20. Este de aquí es el de 50. Imagínense, este billete equivale a más de 50 euros. Nadie lo pensaría, ¿verdad? Este de aquí es el de 10, 10 dinares. Miren esta placita, qué bonita. Y se encuentra junto a la mezquita. Pueden escuchar allí pues el rezo de esta obra. Por eso es que muchísima gente en toda la ciudad está rezando. Claro, hay mucha gente también fuera, en la calle, tranquilo. Pero se ve muy bien este lugar y está lleno de restaurantes y lugares súper bonitos, súper brillantes, súper limpios. También observen el estado de la calzada y todo. Está súper bien, la verdad es que me gusta mucho. Y bueno campeones, espero que hayan disfrutado muchísimo el video de hoy. No olviden suscribirse a este canal si no lo han hecho ya. Y tampoco olviden activar esa campanita y darle like a este video porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como este. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba la vida de M en mi caso y arroba mariemily barra baja para Mari. Las aventuras continuarán el día de mañana para nosotros pero para ustedes tardará un poquito más. Así que estén muy pendientes y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao. Chao.